hola jóvenes soy el profesor reyner nos encontramos nuevamente haciendo otro vídeo tutorial aquí en youtube en nuestra plataforma de estudio aprendamos todos juntos y bueno vamos a hacer el ejercicio número 9 espero que compartan nuestro contenido con sus redes sociales y bueno cualquier inquietud cualquier duda o incluso crítica constructiva me la pueden dejar en los comentarios que de hecho pues como el problema dice aprendamos juntos yo estoy escuchando críticas constructivas de las personas que saben más que ellos para seguir aprendiendo bien el ejercicio plantea la siguiente situación o condiciones de trabajo al pulsar on las lámparas se encienden en el orden l1 l2 l3 con dos segundos entre cada uno de ellas esto significa que se enciende dos segundos se enciende l1 dos segundos después l2 dos segundos después se enciende l3 ahora la siguiente dice aquí las lámparas separado automáticamente con cinco segundos entre cada una de ellas excepto que el operario presione off o ya bien sea el paro de emergencia bien vamos a pasar al ejercicio aquí ya tengo la mayoría de componentes ya tenemos acá el orden de ejercicio número 9 y vamos a hacer vamos seguir haciendo la práctica de este trabajo con este sentido y apagado de lámparas ya después pasaremos a esquema de mando y fuerza utilizando el control y fuerza en este caso control y potencia utilizando los esquemas en los esquemas motores entonces vamos a ver acá la siguiente situación aquí ya tenemos que prácticamente la mayoría todos los componentes de hecho ya los tenemos todos y como dice acá es una encendido secuenciado de las lámparas y más adelante haremos secuencia fifo y lifo en motores ahorita yo para ejemplo sólo vamos a hacer encendido y apagado de las lámparas de una manera automática pero vamos adelante vamos a estudiar lo que son secuencias de encendido y apagado de motores entonces vamos a ver acá tenemos nuestra línea de control de mando que en este caso pues este es el mismo que hemos venido utilizando ya tenemos encendido de los timers en los timers que vamos a ocupar perdón entonces veamos encendemos el primer timer el timer primero el primer timer manda encender la primera lámpara el primer timer manda el segundo encender el segundo timer el segundo timer manda encender la segunda lámpara el segundo timer que enciende el tercer timer el tercer estar el tercer timer manda encender el cuarto timer pero también van a encender la tercera lámpara ya el cuarto timer el quinto y el sexto lo vamos a utilizar para hacer la secuencia de apagado el mismo orden de apagado es el mismo orden de encendido al menos así lo vamos a vamos vamos a hacer en este ejercicio acá vamos a agregar esa situación no sé verdad podría ser una tercera condición mismo orden de apagado no sería de encendido es el mismo es el mismo es el mismo de apagado no sé si está bien ordenada la idea ahí pero lo que yo quiero entender pues que vamos a tener verdad mismo orden de encendido mismo orden de apagado por eso a partir del timer 4 vamos a ir apagando los motores entonces el timer 4 manda encender el timer 5 pero también manda apagar la lámpara 4 el 5 manda encender el 4 perdón manda si el 5 manda manda encender el timer 6 y manda apagar la lámpara 2 y el timer 6 es únicamente para apagar la lámpara número número 6 vamos a hacer una simulación previa a toda esta situación en donde solo tenemos conectado el timer 1 como podemos ver después de los dos segundos la lámpara número 1 se va a encender y aquí ya tenemos que se ha mandado a activar el timer el contacto auxiliar de ese timer para encender el timer 2 como había dicho y aquí ya tenemos prácticamente todos los componentes que vamos a utilizar entonces previamente yo voy a voy a prácticamente pues voy a voy a voy a hacer solo las conexiones que tenemos acá de todo cada uno de los componentes y pues para que ya hagamos la simulación y veamos cómo funciona esto de antemano yo ya había explicado de que los primeros ejercicios yo los iba a venir explicando paso a paso a estas a la altura ya no voy a venir paso a paso sino que ya saben ustedes dónde encuentran cada componente ya saben dónde están los pulsadores los interruptores los contactos auxiliares contactos auxiliares para bobinas contactos auxiliares para timer los timer on delay los timer off delay las lámparas de señalización también que están donde están los relé entonces vamos a ver acá aquí ya tengo configurado el dos tiempos también de cada timer por lo tanto hay que configurar el timer 1 el timer 2 y el 3 ya saben que son dos segundos pero a partir del 4 que comienza la secuencia de apagado pues deben de configurar 5 segundos a como lo dice el ejercicio entonces ahora vamos a hacer la simulación y como podemos observar cuenta dos segundos manda encender la primera lámpara cuenta dos segundos enciende la segunda lámpara otros dos segundos enciende la tercera lámpara y ahora el timer 4 cuenta 5 segundos para mandar a apagar la primera lámpara de esa manera ya el timer 5 se había encendido cuando termine su conteo manda a apagar la lámpara 2 y el timer 6 que mandará a apagar la lámpara número 3 y allí termina esta secuencia automáticamente se ha apagado el sistema y bueno este es un ejercicio prácticamente como para para hacer uso y manejo de los timers vamos a decir así vamos a seguir ampliando la complejidad aquí nosotros podríamos mejorar el ejercicio crearle más condiciones de trabajo o no sé variar la secuencia al variar la secuencia entonces varía la forma en cómo se va a trabajar el esquema por ejemplo si labor de el orden de encendido es 1 2 y 3 pero alguien lo quiere apagar 3 2 y 1 o alguien quiere apagar primero el 2 después el 1 y después el 3 al variar una orden varía el esquema al variar este no sé una condición de trabajo pues varía completamente el esquema aquí yo lo tengo hecho elaborado aquí sencillamente lógico que alguien le podría encontrar errores pero sólo es lo estoy haciendo así sencillo para que hagamos una práctica de uso de varios timer y vamos a ir aprendiendo poco a poco muy bien sin nada más a que referirme se despide usted el proceso reiner como siempre deseándole lo mejor y que se suscriban a nuestro canal que compartan este contenido en sus redes sociales para llegar a más personas bien tengan buen día y 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